Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy director general del Rodrigo, soy el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso y tu opinión del programa Progresando Ando. Cuéntame algo. ¿Qué tan grande va a ser tu bono mágico luego de que tu supervisor de agradecimiento estuvo anotando en su libreta todas esas cosas por las cuales estabas agradecido por tu trabajo o por tu emprendimiento o incluso en esa búsqueda de trabajo? ¿Qué tan grande va a ser ese bono mágico? Cuéntame, lo querías saberlo en el comentario. Yo estoy muy seguro que ese bono mágico va a ser grande porque cada día que nosotros practicamos el agradecimiento lo vamos a ir convirtiendo en un hábito que irá poco a poco transformando nuestra vida. El día de hoy nos vamos a enfocar en superar la negabilidad en esas situaciones que se nos presentan en la vida porque lo que se diera en ronda en su enseñanza es que sin importar si se trata de que estés en medio de una relación difícil o que tengas problemas económicos o que te haga falta salud o que tengas problemas en trabajo, las situaciones negativas se manifiestan cuando nosotros damos las cosas por sentados por periodos prolongados y no somos agradecidos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto una persona que se cree el ministerio del mundo solamente por ser esa persona? Sí, tú sabes a qué persona me refiero. Esa persona que se queja por todo y esa persona que trata mal a su pareja y siempre le está diciendo todas las cosas malas que tiene esa persona, que no aprecia lo que su pareja hace por ella. O quizás un jefe que trata mal a sus empleados y siempre le está gritando y le está diciendo tú todo lo haces mal y eso quedó mal, no sabes hacer las cosas. O quizás un hijo que no aprecia a su madre. Ay mamá, pero qué fastidio tú siempre aquí molestando. O ay mamá, pero no me hiciste la pena ir a tiempo. ¿Qué piensas tú cuando veas una persona así? Bueno, yo te puedo decir lo que yo pienso cuando veo una persona así. Y en cierta manera siento empatía por esa persona. Pero en general, ¿qué piensan las personas cuando ven una persona que se van? ¿Pero este qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cree que se merece el mundo? Que no hay que hacer absolutamente nada para ganarse las cosas. Pero la pregunta fundamental que yo te quiero hacer con respecto a esto es, ¿tú crees que esa persona es agradecida? ¿Tú crees que esa persona realmente se está dando cuenta de todas las cosas positivas de quizás su jefe, de su amado, de su pareja, de las cosas buenas que está haciendo? ¿O tú crees que esa persona quizás está dando todo por sentado? Porque bueno, yo me lo merezco porque soy yo. O sea, yo soy tu esposo y tú tienes que hacer lo que yo diga. Me tienes que hacer la comida, me tienes que lavar la ropa y tienes que limpiar la casa. ¿Ok? Porque es el tuyo. O como yo soy tu jefe y yo te pago un salario, entonces tú tienes que hacer lo que yo diga. Y bueno, ese trabajo lo tienes que hacer el día, yo te digo como yo quiera que te vayas. O como yo soy tu hijo, yo no pedí que me parieras, entonces ahora me tienes que dar todo. ¿Tú crees que esa persona está siendo agradecida o le está dando las cosas por sentado? Y quizás, quizás eso es un poco extremista, pero no te has puesto a pensar que quizás nosotros, la mayoría de las personas, somos así a diario cuando no agradecemos por cada una de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Tú recuerdas ese dicho que dice, nadie aprecia lo que tiene hasta que, exactamente, hasta que lo pierda, hasta que lo pierda. Solamente cuando nosotros perdemos algo, es que somos capaces de apreciar. Y muchas personas, lamentablemente, necesitan pasar por ese proceso de perder algo, como quizás perder su salud, quizás perder el dinero, quizás perder su negocio, quizás perder sus amigos, quizás perder su trabajo, para darse cuenta del valor que eso agregaba en su vida. Y es solamente en ese momento cuando las personas llegan a apreciar lo que tenían. Ahora, realmente tú piensas que es necesario llegar a ese punto de perder algo antes de que tú puedas apreciarlo. Por eso es que dar las cosas por sentado y la falta de agradecimiento es una de las principales causas de negatividad en la vida de las personas. O, déjame preguntarle, ¿tú agradeces por tu salud cuando te sientes bien? Quizás sí, quizás lo haces y se lo hace y es perfecto. O solo te das cuenta que cuando no estás bien, cuando no te sientes bien, cuando tienes dolor aquí, o el dolor en el estómago, o cuando te duele un pie, o cuando no tienes alguna dolencia. Es en ese momento en que te aprecias tu salud. Ahora hablamos del trabajo. Te aprecias realmente tu trabajo. O solamente llegas a apreciarlo cuando de repente, con todo esto que está pasando, muchas personas quedan en su trabajo. Y es en ese momento en que te aprecias, oye, guau, y esa apreciada muestra. O quizás aprecias el dinero que tienes, poquito, mucho, el dinero que sea que tengas, el dinero que tengas en tu cartera. Quizás los 20 dólares, 40 dólares que tienes en tu bolsillo en este momento, o los 40 dólares que tienes en tu cuenta, lo que sea, lo aprecias. Y dices gracias. O solamente lo aprecias cuando vas a pasar tu tarjeta de crédito por el supermercado. Tu tarjeta de crédito, así la pasas, y de repente no te pasa. Y se aprecia la comida, mi amor, aprecias ese plato de comida que tienes ahí en frente de ti. Aprecia de que quizás hay muchas personas que no tienen nada que comer. Quizás aprecias el agua. El agua que te tomas, el agua que utilizas para minarte, el agua que utilizas para lavar los platos, lavar tu ropa, la aprecias. Porque realmente cuando nosotros damos por sentado las cosas, es en ese momento en que nosotros nos quedamos por todo. Y cuando nos quedamos por todo, estamos poniendo la ley de atracción en acción, en su máxima expresión. ¿Y qué sucede en ese momento? Recibimos más de esas cosas con las cuales nos tomamos. ¿Qué crees tú que pasa cuando te quejas por el tráfico? ¿Cuando te quejas por el clima? ¿Ese gobierno corrupto? ¿Por tus amigos que no te llamaron? ¿O tu mala pareja? ¿Esa pareja que no te tiene una comida lista cuando te quiere comerla? ¿O por la comida? ¿O esta comida se está ábrega? ¿Uy, esta comida se está mala en ese momento? ¿O no está tan caliente en tus queridos? ¿Qué crees tú que está pasando en ese momento? ¿Estás manifestando todos esos sueños que tú quieres? ¿O estás alejando de ti todo eso que deseas manejar? Esa es una pregunta que debes hacer. Y justamente, yo recuerdo una vez, hace como ya un tiempo, unos años, que ella visitara a mi hermana. Y bueno, yo tengo tiempo practicando esto del agradecimiento y una de las cosas que yo realizo mucho es que yo monitoreo. Yo, va a ser muy raro que me vas a escuchar a mí y a mejorar. A menos de que sea algo que realmente necesite como una pregunta muy grande que no lo puedes obviar, ¿no? Y sin embargo, quizás apunto eso que está malo y en ese momento, este trato de hacer lo que yo le decía a mi hermana que hacía. Recuerdo que íbamos por la calle y de repente ella sigue ríjando ¡Ay, pero este tráfico, este tráfico de verdad que ya me tiene cansada! Le decía, pero gracias a Dios, que tienes carga. ¿Sabes cuántas personas me tienen carga? Voy a decirme, ¿verdad? Es cierto. No lo había pensado en este momento. ¡Ay, pero es que, por decirme, es que Marco es mi esposo, es que Marco siempre que me está llamando, que no sé qué, y no me deja tranquilo. Pero gracias a Dios, que tienes un esposo que te quiere, que te apoya mucho más. Sí, sí, es cierto. O, uy, no, eso está muy caro, que no lo puedo. Pero gracias a Dios, por el dinero tienes mi bolsillo. ¿Cierto? Sí, sí, es cierto. Uy, pero qué calor está haciendo aquí en esta caminata, que no sé qué. Pero gracias a Dios, que tienes dos pies. Cada vez que ella tenía una queja, yo se lo convertía en un agradecimiento. Y eso justamente es algo que me vino a mí practicando todo esto de agradecimiento, porque sé el efecto contraproducente que tiene estarse quejando por todo. Y yo sé que a veces es muy difícil buscar razones por las cuales tú puedas estar agradecido cuando las cosas no te están saliendo bien. Yo sé que eso es difícil. A mí me ha pasado. Pero tú crees que quejarse constantemente de esas cosas va a ayudarte a que estas mejoren. O tú crees que quejarse de estas cosas te va a ayudar a encontrar o buscar las soluciones que necesitas para mejorar esa situación. Porque si es así, si las quejas realmente nos ayudaran a nosotros a solucionar todos nuestros problemas, yo creo que no existirían problemas en el mundo, ¿no te parece? Bueno, pues, hay algo muy interesante que me enseñó mi mentor y mi coach, Edgar Edmonds, que se llama el concepto, es un concepto muy poderoso que se llama el hindsight window, el hindsight window, o como se podría traducir en español, la ventana de comprensión retrospectiva. No suena tan bonito en español, en inglés se llama el hindsight window. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez te ha pasado que quizás estabas en una situación y esa situación la considerabas en su momento una desgracia y después que ha pasado un tiempo, dices, oye, wow, menos mal que me pasó esto y la consideras una bendición? ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado en muchísimas oportunidades. Y yo te digo un ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando en un bar, en un bar de 9 metros, yo estaba haciendo mis cosas, yo te he comentado un poco acerca de eso, estaban haciendo mis cosas y mis compañeros agarraban las botellas de cerveza y las tiraban en la basura y le iban tirando en la basura, le iban tirando en la basura. En ese momento había un hotel muy reconocido allí en Londres que quería contratarme porque veía que yo era un excelente barro. Por si el jefe de barra de ese hotel decía, Alfredo, yo te quiero a ti en mi barro. Por una razón u otra, no se había dado la entrevista en absoluto. Pero bueno, resulta que al día siguiente yo tenía esa entrevista donde me iban a pagar casi que dos veces más de lo que estaba ganando y mis comisiones iban a ser mucho mejor. Y resulta que yo estoy acomodando las cosas, no sé qué, y de repente veo que el pipote de la basura está lleno. Entonces yo agarro, tomo la bolsa, pongo la mano de esta manera, saco la bolsa. Cuando estoy sacando la bolsa, había una botella partida que salió afilada justamente y me cortó la mano en ese momento. Me cortó la mano, de por sí casi pierdo este dedo. La cantidad de sangre que veo en el bar era inimaginable. Inmediatamente me fui al hospital, ahí el servicio público en ese momento de Londres, de los mejores, a pesar de ser un país tan desarrollado. Y pasé como cuatro o cinco horas para que me atendieran, para que me hicieran apuntos, todas esas cosas. Y obviamente, bueno, te imaginas cómo estaba mi estado mental y emocional. Y mucho más cuando estuve como hasta las seis de la mañana, porque fue muy tarde en la noche, seis de la mañana, hasta que yo pudiera salir. En ese momento me fui a mi casa a descansar y me perdí la entrevista. Me perdí la entrevista, no pude ir a la entrevista, no me dieron el trabajo, no me dieron el trabajo. Y obviamente ya nadie me quería contratar de esa manera. Yo me tuve que quedar en ese trabajo donde estaba, obviamente, haciendo todo lo que tenía que hacer. Bueno, resulta que al tiempo de eso, yo tuve que trabajar con la mano como la tenía, así tuve, porque si no trabajaba no me pagaban. Pero al tiempo, porque no conseguí ese trabajo, pude obtener el trabajo en la oficina, en el banco este, donde quizás si conoces un poquito mi historia, yo trabajé en un banco y ese trabajo en ese banco fue el que transformó mi vida. En ese momento fue que yo me di cuenta que gracias a que me pasó eso, en ese momento que yo consideraba una desgracia, fue que pude conseguir el otro trabajo. En comprensión retrospectiva, eso me hizo pensar que justamente si yo no me hubiese cortado la mano en ese momento y no hubiese perdido la entrevista en ese momento, no hubiesen pasado las otras cosas buenas en mi vida. Entonces, el concepto de todo esto es que existe una ventana de tiempo entre eso que tú consideras una desgracia o algo negativo en ese momento, al momento en que tú puedes llegar a considerarlo una bendición o algo positivo. Y que esa ventana de comprensión retrospectiva, en muchos casos, puede llegar a tardar años. Pero, ¿qué crees tú que pasaría? ¿Cómo sería nuestro presente si nosotros pudiéramos reducir esa ventana de tiempo al presente? Que en el momento de algo que te esté pasando que puede ser duro para ti, tú lo conviertas y lo trates de hacer una bendición. Por eso, la práctica de hoy se concentra justamente en darle la vuelta a algo negativo que puede estar pasando en tu vida, encontrando 10 razones por las que podrías estar agradecido por esa situación. Por ejemplo, si tú perdiste el trabajo y a pesar de que andas buscando activamente trabajo, si tú le pudieras dar la vuelta a eso, mágicamente a esa situación, ¿tú crees que podrías conseguir cosas por las cuales pudieras estar agradecido? Y tú dirías, pero Alfredo, ¿cómo puedo estar yo agradecido por haber perdido el trabajo? ¿Cómo puedo estar yo agradecido por el hecho de que no tengo dinero ahorita para alimentar a mi familia? Pero, ¿tú crees que podrías quizás estar agradecido por tener más tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu pareja? O que quizás pudieras estar agradecido con el tiempo libre que has tenido y que has podido organizar muchísimas cosas que a lo mejor por el trabajo que tenías no lo pudiste hacer. O que quizás pudieras estar agradecido por toda la experiencia que ganaste en los trabajos anteriores que quizás te van a llevar a conseguir un mejor trabajo. O que pudieras estar agradecido porque ahora le puedes dar un descanso a tu cuerpo después de que todos esos días en los cuales estabas trabajando tenías que levantarte a las 5 de la mañana y no tenías vida. O que quizás pudieras estar agradecido porque es una oportunidad de enfocarte en ese negocio que siempre quisiste hacer. O pudieras estar agradecido porque ahorita sí puedes enfocar ese tiempo y aprender algo nuevo. O crees que pudieras agradecer que el no tener en ese trabajo en ese momento te hizo reflexionar que cuando lo tenías no lo valorabas y que de ahora en adelante cualquier trabajo que tengas lo vas a valorar y sí lo vas a apreciar. O tú crees que pudieras estar agradecido quizás que cada entrevista de trabajo que no resultó en un trabajo fue una oportunidad para ti aprender a cómo ser mejor en las entrevistas. O quizás pudieras estar agradecido que la búsqueda de trabajo te dé una oportunidad de estudiar el mercado laboral y ver, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que están buscando muchos diseñadores gráficos o están buscando muchas personas que se especialicen en redes sociales y eso te permite hacer un cambio de carrera que te lleve en un nuevo camino mucho mejor que quizás el tenías antes. Lo que te pregunto es, no sé si me entiendes el concepto. El concepto es de que independientemente de lo que esté pasando en este momento en este momento si tú puedes encontrar cosas por las cuales estar agradecido realmente puedes darle una vuelta a esa situación. Recuerda que el poder de la gratitud es superior a cualquier situación negativa y esa situación negativa puede cambiar de infinitas formas. ¿Has escuchado este dicho que dice la vida te puede cambiar de un día a otro? Pero lo único que tienes que hacer es practicar la gratitud y tienes que ver es cómo se produce esa magia. Recuerda que tú puedes saber cómo está tu estado de gratitud por el modo en que tú te sientes internamente. Si tú estás en preocupación, si tú estás en estrés, si tú estás en depresión, crees tú que estás en gratitud en ese momento. Estás apreciando y valorando las cosas que sí tienes a tu alrededor. Estás enfocado en esas cosas que no tienes. Y lo que yo te sugiero es que si tú estás en estado de agradecimiento y tus ánimos han subido, tú crees que desde ese estado, independientemente de que tú creas en esta magia o no creas, en el universo, poder, la atracción, lo que sea, tú crees que en un estado de agradecimiento en el cual tienes mejores emociones, donde estás más equilibrado, puedas encontrar soluciones o puedas estar más enfocado en búsqueda de oportunidades. Tú crees. Por eso, cuando tú hagas tu lista de las 10 cosas por las cuales quieres estar agradecido, escoges una situación por la cual sientes que es una situación negativa, quizás es la relación de tu pareja o quizás es que no tienes trabajo, quizás es que estás retrasado en las cuentas, quizás es que... lo que sea que escojas como situación, quieras mejorar una relación con un amigo o con tu papá, con tu mamá, una situación negativa que tú consideras negativa y cuando hagas esa lista de esas 10 cosas por las cuales puedes estar agradecido por esa situación, es muy importante que la hagas haciendo estoy muy agradecido por o estoy verdaderamente agradecido por o estoy muy contento por y sería eso positivo que tú puedes ver de esa situación, por ejemplo, como el ejemplo del trabajo o por ejemplo, que estés en una relación muy difícil y tú puedes decir estoy agradecido porque esto me está ayudando a ver qué es lo que quiero en mi vida o estoy muy agradecido porque esta situación me está haciendo reflexionar en las cosas que yo debo mejorar para que mi relación mejore o estoy muy agradecido porque es una oportunidad para nosotros de trabajar juntos en equipo para salir adelante y mejorar esta situación, independientemente de la situación que sea, lo importante es que busques esas 10 razones y cuando termines la frase digas el por qué estás agradecido, entonces terminas la frase, esa frase diciendo bueno, gracias, 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 después que hayas listado tus 10 cosas tú vas a decir gracias, gracias, gracias por la solución perfecta en armonía perfecta ves el poder que tiene esa palabra gracias, gracias, gracias después que hayas hecho tu lista por la solución perfecta en armonía perfecta y lo sueltas dejas que el universo se encargue de hacer su madre ok y lo otro que te invito a hacer hoy y solo por hoy y si lo puedes hacer otros días más adelante también quizás sería bueno intenta pasar un día sin quejarte intenta pasar un día sin decir absolutamente nada negativo y sin atraer más cosas negativas a tu vida recuerda que cada queja que tú tengas es como si tú estuvieras atrayendo eso hacia ti y cuando de repente somos humanos y se te olvida y no estás consciente y de repente te capturas y te das cuenta que estás quejándote por algo recuerdo lo que yo le decía a mi hermano si por ejemplo te estás fijando uy pero esta comida si está fría y te das cuenta uy me estoy quejando entonces en ese momento dices pero gracias a Dios que tengo algo de comer uy pero ese alquiler si está muy alto y no tengo dinero para pagarlo ah pero gracias a Dios tengo techo ah pero que tráfico tan fuerte y dices ah pero gracias a Dios tengo carro uy no pero que dolor en los pies la verdad que no soporto los pies pero gracias a Dios tengo dos pies que me permiten caminar entonces la idea es que termines esa queja te des cuenta de esa queja y la termines conscientemente con un agradecimiento para que puedas contrarrestar el efecto negativo de la queja utiliza eso como un salvaída cuando te estés ahogando en esa negatividad ok así que la práctica mágica del día de hoy es vamos a repasarla es repetir los pasos del uno al tres de la práctica mágica número uno que es contar tus bendiciones acuérdate que tienes que hacer una lista de diez bendiciones luego de eso vas a escribir por qué estás agradecido vas a releer tu lista y al final de cada agradecimiento al final de cada bendición vas a decir gracias 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 y vas a sentir esa gratitud en todo tu cuerpo en toda tu piel con la máxima intensidad posible ok luego vas a escoger un problema o una situación negativa de tu vida que te buras a resolver te vas a sentar y vas a reflexionar diez cosas por las cuales pudieras estar agradecido por esa situación negativa yo sé que es un poco difícil pero trata y vas a ver cómo le vas a dar la vuelta ok y al final de esa lista vas a escribir gracias 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 por la solución perfecta en armonía perfecta luego hoy solo por hoy si puedes un poquito más mañana pasado mañana ahora sí vas a pasar un día sin decir nada negativo y sin quejarte y si te das cuenta que estás pensando o estás diciendo algo negativo entonces utilizas la herramienta que te di o sea en ese momento te paras y dices bueno pero gracias por esto o gracias porque tengo aquello ok y recuerda que antes de dormir esta noche vas a tomar tu piedra mágica en la mano y vas a decir la palabra mágica gracias 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 por lo mejor que te haya sucedido durante el día ok en la próxima práctica vamos a utilizar polvitos mágicos para utilizar el poder de la gratitud en la comida y hoy solamente quiero desearte un día libre de quejas y de negatividad y que esa situación en la cual quieras resolver se solucione en armonía gracias 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 por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando si te ha inspirado o aportado algo valioso te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio no dudes en compartirlo quien sabe hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita si deseas apoyar más activamente este programa puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cueste un café al mes tendrás acceso a recursos adicionales solo imagina que me estás invitando ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!